¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una noticia impresionante, espectacular Una nueva noticia de Pokémon GO Y es que, atentos todos, muchos decís y comentáis que se está hablando demasiado de este juego, ¿no? De este juego como es Pokémon GO Pero es que el éxito sin precedentes que está teniendo este juego es increíble Y sin duda es para hablar de ello y se hablará durante los próximos años Porque la fiebre por Pokémon GO, pues según se ha estimado, podría durar más de lo que esperas Así que si no te gusta este juego, lo vas a tener crudo Porque te vas a cansar de ver el juego y sobre todo de oír noticias Que madre mía, atentos porque desde que debutó Pokémon GO ha sacudido al mundo Y sin duda muchos se preguntan cuánto tiempo logrará permanecer en boca de todos O sea, cuánto va a durar esta fiebre, ¿no? Por decirlo de alguna forma De acuerdos con cifras de Surbi Monkey, ayer Pokémon GO tuvo poco menos de 26 millones de usuarios activos Solamente en Estados Unidos Algo sin precedentes para un juego móvil Sin precedentes quiere decir que antes no ha pasado Por lo tanto, es un éxito brutal Y sobre todo para un nuevo mercado como es la telefonía móvil en smartphones de videojuegos Un juego que es totalmente atípico Que podemos llevar, pues bueno, allá donde queramos Y a lo que verdaderamente afecta esto es a las portátiles, ¿no? Por decirlo de alguna forma Portátiles como 3DS Pero bueno, es de Nintendo Por lo tanto, lo que deja de ganar por un lado Está ganando por el otro Pues bueno, Pokémon GO es De las 10 aplicaciones con más usuarios activos al día El estudio señala que aproximadamente 7 de cada 10 personas Han descargado Pokémon GO Aunque lo nieguen Y regresan al día siguiente Como punto de comparación El promedio de retención Que es lo más importante El progreso de retención del día siguiente de juegos móviles Es de 3 de cada 10 personas Por otro lado, más del 60% de personas Que descargaron Pokémon GO Lo siguen jugando 3 días después de instalarlo Una retención de usuario sin paragon Otra buena noticia para Niantic Es que los usuarios del juego En Estados Unidos No dudan en pagar por contenido dentro del juego Pues que les va a generar un gran beneficio Porque según SurveyMonkey Estima que ese promedio Cada usuario de Pokémon GO Gasta 0,25 dólares al día Si bien no parece mucho Es más de lo que genera Candy Crush Y el doble del promedio De las ganancias de juegos casuales Para móviles Brutal Millones de euros Os lo puedo asegurar La popularidad de Pokémon GO Nos deja todavía más bogey abiertos Cuando tenemos en cuenta Que como señala Dan Porter Creador de Drown Something La aplicación no ejerce ningún tipo de presión Para que tú invites a tus amigos a jugar O sea, si es verdad O sea, en ningún momento la aplicación Te va diciendo Invita o postealo por Twitter Ni nada parecido Pokémon GO se ha popularizado Gracias a las recomendaciones Boca a boca Y a, pues bueno A la prensa A los youtubers Etcétera, ¿no? Pero sobre todo El boca a boca Pokémon GO Está siendo un éxito Sin parangón Sin precedentes Y si estáis viendo Más noticias Últimamente en el canal De Pokémon GO Es porque Es un éxito Que nunca antes había ocurrido Y esto va a sentar Seguramente cátedra Y será Digno de estudio En el futuro Nintendo Lo ha vuelto a conseguir Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao